¿Para qué nos sirve la vida? Cuando se trae amargada Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Que pa' mí no vale nada Me van a secar el mar, me van a secar el mar Me van a secar el mar, va a llenarlo con mi llanto Y al cabo yo sé llorar, al cabo yo sé llorar Pero no más desde cuando Yo quiero que haces pendientes, yo quiero que se afiguren Yo quiero que se imaginen que soy malogra bendito Me quedo porque me duele y ya me herido, me rajo No me debo retendido Me voy por otro camino, me voy por otro lugar Me voy por otro sendero, solito por la veredad Ya sé que dejen la orilla, no creen que la cera No creen que la cera, no creen que la cera